Mantenemos que el presidente Luis Abinader realizó este viernes un recorrido por la ciudad colonial para supervisar los trabajos de remodelación que realizan en esa zona del Distrito Nacional. El mandatario hizo un llamado a los ciudadanos a visitar el lugar que encierra alto contenido histórico. Nosotros queremos resaltar que deben de venir a la ciudad colonial, deben de conocer toda la historia, conocer la historia de la ciudad colonial, es conocer la historia de esta isla, de la etapa colonial y después de la etapa republicana. Así que le invitamos a todos a venir, cada día lo vamos a ir mejorando, tenemos el programa del BID que vamos a ir mejorando toda la infraestructura, pero desde ya pueden disfrutar y pasar con sus familias, con sus parejas, en una excelente tarde en los museos y una excelente noche en los restaurantes y bares de esta gran ciudad colonial. Buena menor del presidente, Carolina Mejía. Abinader también visitó establecimientos comerciales en la zona colonial donde interactuó con propietarios y empleados.